Talentos de Pasco, Chimbote y ahora damos la bienvenida al Coro Internacional de Niños Acólitos de Huancabelica que bajo la dirección del padre Carlos López Bonifacio reunió a niños de Guaitará, de Lircay y de Acobamba así como de otras ciudades del Perú y también niños acólitos de Paraguay, de México y de España. Ellos nos presentan un canto tradicional de la región en Quechua. Esto se llama Niño Jesúsmi y lo disfrutamos aquí en Una y Mil Voces. ¿Qué tal amigos del programa Una y Mil Voces de TV Perú? Un saludo muy especial desde Huancabelica, soy el padre Carlos López, promotor del Coro de Niños Acólitos. Nosotros difundimos villancicos tradicionales en Quechua y nos complace presentar en esta oportunidad el villancico Niño Jesúsmi interpretado por niños no solamente de Huancabelica sino también de Apurímac, de Arequipa, de Lima e incluso con niños de Paraguay, México y España. Agradezco esta oportunidad a Bartola y a Marco Romero que nos han invitado a participar en este programa y les deseo a todos una muy feliz y santa Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!